hola amigas amigos bienvenidos a mi canal hoy les voy a estar preparando una receta de papas achotadas con achote ajo y mantequilla y para eso voy a partir estas papas las voy a partir en cuadritos las voy a poner a sal cuchar con agua y con sal y también vamos a estar necesitando orégano, orégano, pimienta molida, el achote, un poquito de sazonador de pollo y también ajo, esto vamos a estar necesitando para las papas y ahora voy a estar partiendo las papas en 4, si es muy grande en 6 pedacitos ahora vamos a partir así la voy a partir en 4 pedacitos, si es muy grande en 6 pero esta la voy a partir en 4 pedacitos gurú b ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así quedaron con toditas caritas, la piel. Hoy la voy a llevar al fuego, a cocinarla. Acá tengo ya la sartén con agua hirviendo, ahora le voy a poner sal. Y voy a agregar las papas. La dejamos cocinar. Y ya regreso. Hola amigos, aquí estoy de nuevo. Las papas ya estuvieron. Así que queden duritas, que no queden muy blanditas. Hoy las voy a pasar por agua fría para que no siga cocinándose. Ahora en una sartén, voy a poner un poquito de aceite y mantequilla. Agregue un chorrito de aceite. Y pongo la mantequilla. ¡Suscríbete! 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 Ya que ya se derritió la mantequilla, le agrego el achiote. Le agrego un poquito de achiote. ¡Suscríbete! 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 Ahorita le vamos a agregar un poquito de ajo, le voy a agregar pimienta molida. Un poquito de orera y sabrosador de pollo. Un poquito de orera y sabrosador de pollo. Un poquito de orera y sabrosador de pollo. Como ya les di vuelta, les voy a poner otro poquito de sazonador. Vean como quedaron deliciosas. Las voy a sacar porque ya están. Están las papitas, quedaron muy ricas, quedaron espectaculares. Yo les voy a poner un poquito de... Le puse un poquito de cilantro. Quedaron deliciosas. Quedaron riquísimas. Preparanlas, quedaron deliciosas. Quedaron riquísimas. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, regálenme un me gusta. Suscríbanse a mi canal. O a mi página. Para que vean mis videos. Gracias por acompañarme. Chao.